Hola amigos de Youtube, hoy les traigo unos efectos de vídeos pueden ser para Sony Vegas After Effects o Camtasia Studio el que quieran. El archivo se los dejaré en la descripción. El archivo contiene, sangre, disparos, fuego, radares, impactos de balas y muchas más XD, se los descargan y a continuación, haré una demostración. Yo lo haré en el Sony Vegas, bueno ustedes pueden usar el que quieran, sirve para todos los programas, y si lo usarás en Sony Vegas, no importa sirve en cualquier versión. Mi PC está lenta XD, y se traba mucho, pero al menos sirve XD. Bueno ahora escogeré un efecto, escogeré el de fuego es mi favorito. Esperamos a que se nos abra. Bueno una vez se nos haiga abierto lo podemos reproducir, y lo podemos poner en un vídeo. Bueno como dije mi PC está lenta y se me traba XD, pero bueno descarguenselos, están buenos, no creo que se les tarde mucho en descargar pero igual, eso también depende de su internet XD, bueno suscrábanse, denle like, dejen su comentario y miren mis más vídeos. Gracias. Gracias. Gracias.